Hoy en día, descargar Windows 10 u 11 suele ser una tarea sencilla, gracias a la herramienta que ofrece Microsoft. Sin embargo, la cosa se complica cuando queremos descargar una compilación más vieja. Hola amigos de YouTube. Soy Este41, y en este videotutorial te voy a enseñar a descargar todas las compilaciones de Windows 10. Desde la primera que es la 1507, hasta la última del año 2022. Además, también podrás hacerlo con Windows 11, y eventualmente otros lanzamientos un poco obsoletos, gracias a los métodos que te detallaré a continuación. Antes de continuar, recuerden contar con suficiente espacio de almacenamiento. Considerando el peso del archivo final, precisarán como mínimo unos 6 GB disponibles. La primera es un script en base llamado MediaCrayonTool. Se encuentra alojado en un repositorio de GitHub, donde podremos descargarla. Acceden a él desde el enlace que les dejé en la descripción del video. Dentro, presionan el botón verde que dice Code, y en Download Zip. Les quedará un archivo como este, el cual deberán descomprimir. Pueden hacerlo desde el mismo explorador. No hace falta programas de terceros. Ahora abrimos la carpeta generada. Hacernos clic derecho en el archivo con extensión BAT. Y en Ejecutar como administrador. Si les aparece este aviso de SmartScreen, le dan a Más Información, y a Ejecutar de todas formas. Esto suele ocurrir cuando se descarga este tipo de script, ya que no son desarrollados por Microsoft. Nos aparece la siguiente ventana, donde nos dará a elegir la compilación. Como ven, tienen para escoger desde la 1507 hasta la 22H2, esto sumadas a las 3 que posee el 11 a la fecha. Yo voy a escoger la 1909, que corresponde a septiembre de 2019. Seleccionada, nos muestra las opciones de descarga disponibles. A nosotros la que nos servirá es la que dice Auto ISO. Se podrían usar otras adicionalmente, pero para no complicarla nos quedamos con esta. Ahora se nos descargará y abrirá la herramienta oficial de Microsoft, esta vez adaptada para que nos consiga la compilación que le indicamos, en lugar de la más reciente. Ahora es momento de esperar un buen rato, a que haga su tarea. Esto dependerá de su conexión a Internet y capacidades de su ordenador. Una vez terminado, les pondrá el enlace a la carpeta donde quedó el archivo, que siempre será en la misma que contiene el anterior script. Ahora ya pueden usarla a su gusto. Otro método que se encuentra obsoleto, pero que sigue en funcionamiento, es el de un sitio web llamado TechBank. Básicamente se trata de un asistente dinámico, que nos habilita a descargar una compilación a partir de una selección personalizada. Dentro de la página, primero debemos escoger un producto. Tenemos otros además de Windows, aunque en nuestro caso nos interesa el primero. Ahora escogemos la versión. Contamos con todas las estables del 10 y el 11, en conjunto con sus números de build correspondientes. Curiosamente, también nos aparece una de Windows 8.1. La edición. Normalmente nos aparece una sin nombre, más otra que fue pensada exclusivamente para el mercado chino. Elegimos el idioma. Y finalmente el archivo. Esto último casi siempre es por las variantes de arquitectura. Es decir, si lo queremos de 32 o de 64 bits. Bien, al estar descontinuado, existen varias probabilidades de que no les deje acceder al enlace de descarga por motivos de disponibilidad. De todos modos, siempre cuentan con el primer método que les dejé. Gracias por ver este video. Si lo deseas, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.